Van a dar este paso, está muy maravilloso, Dios los bendiga y así vamos a entonar nuestras alabanzas para la gloria del Señor. Aleluya. 185 si usted trajo el seminario. Gloria a Dios, aleluya. Un hombre de noche llegó hacia Jesús, buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dice, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto, perdido a ti, tendrás que renacer. Si acaso a los cielos tú quieres entrar, y ahí con los santos poder descansar. Si quieres la vida eterna no tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, despierto, despierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar, palabras de Cristo dignos de hablar. Si tu alma no tienes, si tu alma no quieres llegar a perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, despierto, te digo a ti, tendrás que renacer. El hermano que ha ido con Cristo a morar, a quien es un día que vas a encontrar. Pues esta proclama hoy debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Es cierto, despierto, despierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir con alabanza la número 254. Gloria a Dios. 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 Señor Jesús, crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa, suspira ansiosa, Señor, por ti. Bello, gozado, en tu herida, haya subida la humanidad. Fuente amorosa, en Dios frente, vos elocuente de caridad. Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa, suspira ansiosa, Señor, por ti. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los tardaré. Me ha arrepentido, hoy que te adoro, tu gracia en todo, Señor pequeño. Por eso el alma triste y llorosa, suspira ansiosa, Señor, por ti.